Estamos de regreso y es una muy buena manera de iniciar las transmisiones del 2015 el miércoles con la mesa de los abogados Paulino Lorea y Ramón Izaguirre quienes me permito felicitar por el inicio del año que ya lo había hecho personalmente Gracias, muy amable Armando, igualmente Igualmente, igualmente también para nuestra audiencia Y además darle su crédito a Paulino Lorea que él fue el que tuvo la idea de que estuviéramos transmitiendo las canciones de Maruca Hernández de homenaje de homenaje no, como de encuentro con su papá, el doctor Santiago Hernández vamos a hablar en un segundo bloque, ¿no? Sí, con todo Pero antes que nada, yo quisiera preguntarles cómo están viendo lo que es ya ahora sí la recta final de las decisiones de los dos principales partidos políticos PRI y PAN en León con sus candidatos Yo sé que tú tienes información privilegiada Yo lo dejo de dos aspectos, ¿no? Uno en términos muy realistas y lo que opina la gente y la gente de política y la inquietud que se ha venido posponiendo Bueno, pues más bien alargando desde el mes de noviembre hasta ahora en términos así muy reales y muy fríos como cierta timidez y quizás hasta torpeza de las dirigencias de los partidos políticos Por lo que respecta a la forma del trato, a como se pudiera matizar esto pues ellos seguramente lo mencionarían como prudencia, ¿verdad? Que es la gran justificación Y no pasa nada más que no pueden tomar la decisión porque no está en sus manos ¿Cuál es la consecuencia de haber tomado una decisión a finales de noviembre? A que la tomen dentro de dos días Yo creo que ninguna, nada más retrasaron el proceso y la participación, la efervescencia, la organización de sus propios cuadros internamente en los partidos Y yo creo que sí le jugaron, como decía en el último programa donde estuvimos Ramón y Zaguirre que estaban jugando aparentemente un ajedrez político a ver qué pieza mueves tú y si es esta yo pongo esta y si es esta yo pongo esta No tienen decisiones independientes, normales, propias de su proceso interno de selección Una regla de oro en la estrategia, en la mercadotecnia, en todo tipo de tácticas es que nunca hagas las cosas pensando en lo que está haciendo tu adversario sino que tengas tu propio plan, ¿no? Y al contrario, tal parece que esa ha sido o sea, la regla contraria ha sido la que ha regido este proceso porque tal parece que tanto PRI como PAN están esperando a ver qué va a ser el vecino y en función de ello, lo dijimos aquí en esa ocasión a la que se refiere Paulino en función de ello elegir el candidato lo cual me parece bastante grave y ya sea que la designación esté en manos de un comité directivo estatal o de un comité ejecutivo nacional a final de cuentas es un instituto político al que no es capaz de ponerse de acuerdo y el que yo creo que tanto en el PRI como en el PAN están errando la estrategia yo creo que tendrían que salir independientemente de cuál va a ser el candidato de la tienda de enfrente salir a posicionar a su candidato, sea el que sea, desde ya yo tampoco veo ninguna diferencia como dice Paulino A ver, pero ustedes de la interpretación que les escucho pareciera sugerir que hay un acuerdo unánime en los partidos y que solamente tienen o temor o son torpes pero a lo mejor no por ejemplo en el caso del PAN hay jaloneos internos entre la dirigencia estatal y la dirigencia nacional y yo diría que en el caso del PRI también puede que los haya entre la posibilidad de la alianza con el Verde y las fuerzas locales que aquí hasta se han manifestado públicamente Pero la, sí, las fuerzas locales que se han manifestado públicamente más que nada en contra un pequeño grupo de PRIistas internos en contra de la postulación del doctor Córdoba pues fue muy deble y fue muy, como muy dirigida y muy ubicable no creo que haya afectado o haya trascendido a nivel nacional Me parece a mí que la decisión sí debió haberse ya según yo estaba ya hasta tomada desde fines de noviembre no sé si ahora que sea la decisión final pues ya podré corroborar si efectivamente hubo sin razón de haber tardado todo ese mes para decidir lo mismo que hace un mes Yo agregaría, yo creo que en todos los partidos políticos se dan este tipo de jaloneos y de estirones a ver quién queda y cómo se negocian las diferentes candidaturas que existen sin embargo, tal parece que tanto cumplir como PAN la están procesando bastante mal o sea, porque sabían que iba a haber este tipo de jaloneos pero la forma en la que lo han procesado ha hecho que se alarguen, vamos, que incluso que se amplíen que crezcan que crezcan porque no han depurado un procedimiento no se lo definieron ni siquiera a sus militantes bueno, mucho menos a sus contendientes entonces creo que Y no nos dejan cobrar nuestras apuestas ya vieron cómo van desde hace tiempo ya nuestras apuestas se hubieran ya desacomento muy puesto Pero a estas alturas ¿Tú crees que el PRI está firme con Córdoba? Lo deduzco un poco de tus palabras es una decisión ya tomada y verde van con Córdoba a Villalobos Me parece que toda la incidencia, la tendencia y todo sí va hacia esa determinación Bueno, y dependiendo de ti que eres un destacado horticista Pero todavía existe una esperanza horticista de que haya un cambio eso es lo que justificaría ese cambio porque yo sé que desde hace un mes efectivamente se había decidido cuando dieron aquel golpe de timón pues por favor del doctor no lo hicieron y si ahora salen con lo mismo pues cuál era el caso ¿Tú también ves a Córdoba firme en el PRI? Dirigirlo, dirigirlo Sí, lo comentamos aquí Yo sigo creyendo que el candidato del PRI verde será el doctor Córdoba Yo ya perdí la apuesta Yo dije que pesquera hice ya hace mucho tiempo porque sí creo que está fuera del escenario Yo sigo creyendo que que en términos de carrera de caballo como había aquella columna del hándicap presidencial que Ángel Córdoba le lleva varios cuerpos de ventaja a los demás aspirantes claro, en política mientras no se dé una Bueno, y ahorita platicamos de qué va a pasar con una campaña del doctor Córdoba para adelantarnos un poco en los tiempos Pero regresemos al tema del PAN En el PAN yo no veo las cosas tan claras como si se ven ya en el PRI verde Es más, hoy hasta Diego Sinué sale y destapa Córdoba también Pero en el PAN no En el PAN sigue el tema de que Sheffield tiene una vela prendida porque lo apoya la dirigencia nacional y que el gobernador está dudoso entre Héctor Jaime y Diego Sinué Ahí sí todavía vivos a esos tres Sí, ahí vivos Bueno, nosotros todavía hace más de un mes y continuamos insistiendo en que en lo personal yo creo que el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba sería el candidato del Partido Acción Nacional y por lo que respecta a Diego Sinué tuvo su momento, me parece muy muy de su máximo punto en cuanto a su influencia con los personajes que lo apoyan dentro del propio Partido Acción Nacional pero me parece que otra vez llegó a un nivel y empezó a bajar en los últimos 15 días por lo que apartarse un poco de los medios y de los corrillos políticos del doctor Héctor Javier Ramírez Barba me parece que fue una estrategia dirigida como para dar después el paso adelante Los panistas se replegaron Sí, Lenin decía que daba un paso atrás para dar dos adelante y pareciera que esa es la estrategia del Partido Acción Nacional Que en todo caso estaría demostrando que no hay una claridad ni siquiera en su proceso interno a ver, si el gobernador es un factor importante en la decisión pues tendría que tener claros los tiempos y sus decisiones y cómo y cómo hacer este cabildeo al interior tanto del partido a nivel estatal como del partido a nivel nacional tal parece que esto se ha enredado se ha enredado bastante y yo sí creo Fernando que ahí bueno en la apuesta que trabamos hace algunos meses yo me inclinaba y lo seguiría haciendo ahorita por por Héctor Jaime Ramírez Barba pero también creo que es una moneda que puede caer sobre todo más probablemente del lado de Héctor Jaime o del lado de hay una incongruencia ahí si por un lado el gobierno del estado sutilmente a través de sus pues de sus medios que tiene que tiene favorables difunde la figura de el gobernador Miguel Márquez Márquez a nivel nacional lo proponen inclusive desde ahora lo visualizan como posible candidato precandidato a la presidencia de la república para el 2018 sienten que está fuerte en varios rubros en honestidad en eficiencia dentro del propio partido con liderazgo etcétera bueno porque le escatima a él el partido internamente la decisión de él decidir el candidato ahí hay una incongruencia si está tan bien si está tan proyectado si está en su mejor punto pues como no decide él y decir bueno pues esta es el mejor él debe tener la razón y vamos a apoyarlo porque él siente que lo mejor para él para el 2018 y para su planteamiento pues es fulano no porque el otro contendiente por una posible candidatura presidencial pues es precisamente Gustavo Madero que es el que está atorando las decisiones o sea tribus hay en todos los partidos pero mira quizás una reflexión interesante en el caso del PAN sería que esta es la primera vez en muchos años que no deciden los militantes panistas como haya sido con sus compras de votos con sus corrientes muy cortadas pero lo hacían en una asamblea democrática Márquez públicamente ha dicho que ya estaba muy pervertida esas formas de elección y bueno pues tiró al niño junto con el agua de la bañera porque en lugar de meter orden un poco o medidas disciplinarias decidieron que quitarle a los militantes ese derecho llevárselo a las cúpulas pero ahora las cúpulas están mostrando menos eficacia que cuando era un proceso más abierto más participativo si yo estoy totalmente de acuerdo además no hay método recuerden con ese sistema que no se perviota no hay método que no se corrompa Sheffield Sheffield le gana Salim luego Salim le gana Mayra y se la regresan y por por pequeñas diferencias pero eran elecciones internas y antes de eso Ricardo Alaniz le ganó creo que a Ricardo Sheffield también o no Vicente Guerrero le ganó Ricardo Sheffield había un proceso había esto incluso puede afectar y hasta le servía a ellos de publicidad decir nosotros somos democráticos nosotros elegimos internamente y ahora ya ninguno de los dos procesos continuando hablando de Prie de Pan le llegaron a ganar mejor proceso a candidatos que eran favoritos del gobernador por ejemplo Jorge Carlos Obregón le ganó a Luis Ernesto Ayala en la primera contienda en la primera contienda y luego Ricardo Alaniz le ganó a Vicente Guerrero si no me equivoco en la primera contienda en la primera contienda yo pasaría a definirlo de aquel juego de ajedrez al que se refirió Paulino hace un rato aún casi aquel juego de gallo-gallina a ver a ver quién saca primero el candidato quién pisa primero y quién saca primero el candidato y entonces en función del otro estar aguantando los partidos hasta momentos que no habían previsto creo ni ellos mismos la designación de su candidato en espera de que los tiempos le ganen al partido de enfrente y lo saquen a mí me parece que eso es un error vamos a ver vamos a pensar ahorita yo les preguntaría y a la ciudadanía abierta a quienes nos estén viendo y nos vean posteriormente también en internet si la ciudadanía o el grueso fuerte de la población con posibilidades de votar tendría más confianza en una persona muy joven muy joven claro con cierta experiencia la juventud no está tampoco reñida con la experiencia como Diego Sinué o en un personaje maduro con experiencia y que proyecta seguridad eficiencia y la buena relación con el gobernador con por quién votaría como Héctor Jaime cuál es la tendencia entre Diego Sinué y Héctor Jaime eso es lo que debe valorar internamente el PAN para poder definirse más que verlo de sus grupos internamente sus y quién es el del PRI pues sí lo cual quiere decir que le tienes miedo a Córdoba le tienes miedo a Córdoba si hay una cierta cierta pues a ver yo creo como lo hemos dicho que el PRI está en una posición de una notable desventaja en la recta hacia ya la presidencia municipal y creo que el que puede equilibrar un poco no sé hasta dónde esta desventaja si creo que lo único que se me ocurre regresarle a la competitividad es Ángel Córdoba no veo otro candidato yo creo que la próxima semana habrá humo blanco por lo menos del PRI se dice que ya no aguanta más ya tenemos rato diciendo y postergamos esta mesa que bueno que por eso vamos a ver quién mandó el mejor reloj ¿no? ¿a César Quebacho? ¿cómo teniendo tantos relojes tiene tan mal timing? sí efectivamente es una buena definición ya te invitaremos a ver si decides venir dos veces seguidas aquí dos veces ¿qué te parece? no digo esta vez por la coyuntura sí por la actividad política que vamos a tener lo evaluamos con todo gusto sí vamos a hacer un breve corte para tener una segunda parte de esta mesa regresamos vamos a hablar con dos gentes que lo conocieron bien de don Santiago Hernández Ornelas bueno yo también lo conocí claro con menos cercanía que mis compañeros de mesa pero queremos hacer un recordatorio de el buen facultativo hombre público servidor servidor público universitario investigador científico que nos dejó a fines del año pasado volvemos ¿qué tal? no